La presencia policial en el concierto dijo que se ofreció protección policial, pero que los organizadores no quisieron tener a la policía dentro del concierto, más bien lo que optaron es por guardias privados, Ricardo. Gracias, Ricardo. La dotación policial para el resguardo interno dentro de este evento. Sin embargo, los organizadores rechazaron dicha posibilidad. Incluso en un momento también pidieron que la policía despeje la zona cercana a la entrada, incluso de este evento, ya que argumentaron que repelía o asustaba a la gente que quería ingresar a esta actividad. Ya decía justamente Yusio de que la seguridad privada evidentemente no estaba preparada de ninguna manera para un evento tan multitudinario que se registró en ese lugar y bueno, que terminó justamente en una situación de tragedia. La policía tuvo una reunión en la semana con los organizadores del evento. Se le advirtió y eso consta en un acta, me van a acercar el acta, consta de que efectivamente había información de que iba a haber mucha cantidad de personas y por eso ofrecieron los oficios de la policía. Sin embargo, los organizadores se negaron y no permitieron el acceso policial. Inclusive, tengo informe de que la Senat también intentó ponerse enfrente nomás, ni siquiera estaba adentro. E inmediatamente se solicitó que salgan del lugar porque eso repelía de alguna forma a las personas que querían ingresar. Yo sé y entiendo que hay un ánimo de lucro detrás de todo esto, pero evidentemente, a diferencia de la APF, que sí permite la presencia de policía, es más, solicita luego la presencia de policía, la seguridad privada no está lo suficientemente preparada para asumir este tiempo. ¡Suscríbete al canal!